Gravé la intro para un grupo que toca covers de rock en español. Yo, en su gran mayoría, consiste de canciones de los 80s, 90s y algo del inicio de los 2000s. Clásicas del repertorio de rock latinoamericano. Este es el inicio de la intro. Yo lo dividí en dos elementos. En dos elementos, es elemento musical. Estamos usando Logic, dicho sea de paso. Para la música, estoy usando tres sintetizadores. Versiones virtuales de sintetizadores clásicos. Por ejemplo, el D50 de Roland. Que lo usó Zodesterea en el disco Signos. Y creo que en el Nada Personal también. Es un plugin. Y también usé el Juno Sixty de Roland también. Bueno, que este era, digamos... Se usó en, no solamente en el rodón español. Van Halen, lo usaba, bueno, en su momento Depeche Mode. Todas las bandas de los 80s, de la onda New Wave. Y para agregarle algo, un poco más de color, usé el sintetizador que viene con Logic. Que es el ES2. Que es este. Ahora, musicalmente, es una progresión de cuatro acordes. Do, la menor, fa, uno está haciendo una línea diferente. Hay alguno que tiene un arpegio, que creo que es el ES2. Tiene el arpegiador activado, de Logic. No es gran cosa. Y el Fantasia, que es un sonido del D-50. Está tocando un Do. Como un ostinato que son negras, o quarter notes, a tiempo. Y entonces, musicalmente... Lo que está acá abajo son samples de entrevistas a personajes, digamos, icónicos del rock en español. Gustavo Cerati, la cantante de Atras de Pelado, André Echeverry. Algunas frases que ya se hicieron populares en las canciones. Enrique de Bumburi, de Charlie García. Y bueno, Jarabe de Palo, de Benitos Verdes. Creí que sería bueno o interesante incluir samples de entrevistas de ellos. Y que sea como un collage sonoro entre la música en sí, que viene de los sintetizadores. Y algunas frases que son conocidas dentro de las letras de las canciones. Podemos escuchar algunas. Es porque pienso que lo que viene luego va a ser más emocionante. Este es Bumburi. ¡Échale, vampiro! Este es Maná. La flaca, agua, al lado oscuro. Jarabe de Palo. Y a la novia que se fue con un niño fijo. ¿Sabes? Y bueno, varios. Aún me sonaba un poco como que le faltaba algo así que le agregué todo el resto que está acá. Todo esto solo son efectos de sonido. Por ejemplo, el inicio es un tape puesto al revés. Este de aquí es como una explosión, lo que se dice un boomer. Necesitaba un impacto al inicio. Porque era cuestión de llamar la atención del público. Después hay estos efectos acá. Estos son fireworks, explosiones. Y aquí hay un poco de sonido de público. Aquí hay un riser. Todo esto para generar tensión. Finalmente quedó así. Es porque pienso que lo que viene luego va a ser más emocionante, ¿no? Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!